Titi Un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas les metían Un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas supieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una Dominicana que es Uba Bombón Uba, Uba Bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me cases te envío la invitación Muchachos deja eso